¿Cuál es la compañía de 15 años en el mercado con 900 empleados a nivel nacional? Desde hace muchos años empezamos a buscar programas de inclusión laboral dentro del programa de responsabilidad social corporativa y Best Bites Colombia nos dio la oportunidad de vincular dos amigos del alma a la estructura de la compañía y llegaron a nuestra casa Jason y Paula, la llegada de ellos ha transformado la organización, nos da un ejemplo de convivencia, de tolerancia, de vivir el día a día con dos seres humanos muy muy especiales. Han hecho tareas inicialmente muy básicas, en el caso de Jason ha tenido un recorrido muy importante porque hoy está al frente de temas de tecnología que nos ha aportado en temas de hardware, software, unas tareas muy importantes con un crecimiento muy sostenido en la organización. Queremos agradecer a Best Bites Colombia la oportunidad maravillosa de participar en un programa tan lindo, de poder aportarles a la sociedad un grano de arena en programas de inclusión laboral y nuestra gratitud enorme a dos seres tan especiales como Jason y Paula que nos acompañan en el día de hoy. ¡Por el Correón! 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 ¡Por el Correón!